¡Uno de Cucre! Oye, que de verdad, de verdad era buena, eh. Muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis venido. Estaba la vida muy dura y habéis venido. Habéis dedicado a personas de vuestro tiempo, a vuestro tiempo. ¡Gracias! ¡Uno de Cucre! No es fácil. Bueno, al mío todavía, pero al tuyo, al tuyo... De gustito, pero no es fácil. ¡Uno de Cucre! La verdad, que muchísimas gracias, eh. Los tromodistas lo agradecen y el rock and roll... ¡Uno de Cucre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!